Hola, hola gente, aquí estoy con la plataforma U91, ya les voy a mostrar mis ganancias a la fecha, llevo más de 1300 dólares, les voy a mostrar aquí, se pueden registrar y pueden invertir a partir de 10 dólares, aquí es importante que busquen el código de área de su país, si aparece, entonces se pueden registrar, si no aparece, lamentablemente no. Entonces, una vez eso, los datos, usuario, contraseña, el código promocional va a ser el que yo les dé, que se registren conmigo, su móvil y listo, le van a obtener código aquí, le va a llegar un mensaje de texto y se registran, aquí ponen el código, nada más, es lo único, verificar que aquí en el código de área de su país esté, nada más eso, es lo único que tienen que hacer. Ok, ya yo tengo acceso, ok, aquí les voy a mostrar, nos venimos a mi, tengo 1295 que estoy apostando, ya ahorita me pagan, ya ahorita me pagan, yo estoy en el grupo VIP, ok, ya les voy a mostrar cuando esto se liquide, va a pasar, va a ser 1300 y algo, con 10 dólares. ¿Cómo hacen la recarga? Si vienen aquí donde dice recarga, marcan aquí, ponen aquí 10 dólares, marcan esto de arriba y le dan confirmar recarga, les va a salir un código QR, ese código QR y la dirección es la que tienen que cargar en Binance. Entonces, ¿qué hacen? Se van a Binance, ya les muestro. Una vez en Binance, cuando tienen los USDT, se vienen aquí a billeteras, ¿verdad? En spot o en fondos, donde lo tengan, en cualquiera de los dos, le dicen USDT. Le dicen retirar a través de una red cripto, copian la dirección aquí, ¿verdad? Escogen la red que sea TRC20. Confirmar y aquí escriben 11 dólares. ¿Por qué? Porque cobran un dólar de comisión para que les llegue 10. Si cargan 10, si envían 10, van a llegar 9. Si envían 10, van a llegar 9 y no se les va a cargar. ¿Por qué? Porque la plataforma dice que usted va a cargar 10. ¿Ok? Nada más aquí pega en la dirección. Esta que dice confirmar, digamos, yo le doy aquí confirmar y me va a abrir un código. Este código es el que tengo que copiar, esta dirección B. Le doy copiar la dirección y me vengo a Binance y la pego aquí arriba. Y cargamos 10. Nada más así de sencillo. Pero mandamos 11 para que nos lleguen 10. Y le damos retirar. Hacemos el trámite. Una vez que hicieron el trámite en Binance, cierran esto, se devuelven y se esperan a que les cargue. Listo. Ya yo tengo 1,295. Ya casi me van a pagar. Recuerden que con 10 dólares pueden empezar. Yo empecé con 150. Y una vez que tengan los 10 dólares aquí en saldo disponible, aquí en saldo disponible, yo les voy a enviar el canal de 1,91 para que ustedes apuesten y hagan estas apuestas. Entonces aquí, por ejemplo, este partido que va a haber ahora a las 5 de la tarde hora de Argentina, el marcador es 3 a 3 y me gano 1.04. Si tuviera 100 dólares, me gano 1 dólar con 0.04. Hay unas comisiones que cobra la plataforma, pero bueno, eso ya lo vemos en otro video. Es así de sencillo. Pueden empezar con 10 dólares. Que 10 dólares no está pegado al cielo. Y la plataforma viene pagando muy bien. Yo tengo 1,295. Ya ya les voy a mostrar cuándo se refleje lo de mi ganancia. Aquí en histórico. Hoy me he ganado 22 dólares ya. Y estoy esperando que me liquiden este. No han liquidado. Estoy esperando este. A ver si se ganó o se perdió. Si se perdió, me devuelven el importe de los 1,295. Me lo devuelven aquí arriba. Y listo. Ya ya les voy a mostrar cuándo se actualice. Ok, mi gente. Como ya les dije anteriormente, ya se me había reflejado. 1,317. ¿Qué continúo yo aquí? Voy a irme al grupo VIP porque yo soy en el VIP y voy a hacer una apuesta. Ya les voy a mostrar. Bien, ya estoy aquí y el partido que continúa es a las 17. Hora de Argentina. Entonces, en Costa Rica vienen siendo como las 14 horas. Entonces, yo tengo que apostar siempre antes, ¿verdad? Voy a irme a buscar por partido, ¿verdad? Por equipo y por hora. Buscamos, vea que todas son 14, 15, 16. Y una vez que tenemos ya aquí las 17, ¿verdad? Buscamos el ABC contra el Volta. Volta redonda. Aquí está. ¿Qué continúo por aquí? Para no equivocarme, ya sé que faltan dos horas. Tengo mucho tiempo. Por ejemplo, buscamos el marcador que es 0 a 0, 1.6. 0 a 0, 1.6. Si el partido queda 1 a 0, gano. Si queda 2 a 0, gano. Cualquier gol que metan, ya gané automáticamente. Le doy todo. Apuesto todo siempre y me voy a ganar en esta apuesta 21 dólares. Así de sencillo. Entonces, ok. Detalles de la apuesta y reviso nuevamente. ABC versus Volta redonda a las 17, 0 a 0, 1.6. ABC Volta redonda a 17, 0 a 0, 1.6. Todo está bien. Si me equivoco, le doy aquí a retirar. Tengo 5 minutos más o menos. Le doy a retirar y hago la apuesta de forma correcta. Si se equivocó o quiso hacer una apuesta que no es, quiso hacer cualquiera de estas apuestas. Y usted ve que el porcentaje es muy alto y dice, voy a hacer esta. Hágalo. Pero si pierdes la apuesta, no le van a reintegrar el dinero. ¿Por qué? Porque así es. Hay que hacer lo que digan los mentores. Entonces, aquí ya yo estoy apostando. ¿Cuánto? Me voy a ganar 21 dólares. Nada más. Más sencillo que cualquier cosa. Y pueden empezar a ganar. Recuerden que con 10 dólares. Criptoinversiones en Telegram. Criptoinversiones en YouTube. Se suscriben a mi canal y ahí les voy a dejar más información de cómo ganar dinero apostando de forma sencilla. Está buenísimo. Yo espero poder llegar a los 10 mil dólares para comprarme un carrito que tengo por ahí. Bien. Gracias. 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 Gracias.